El Consejo Municipal de Yopal se ha dado ya en la consolidación de la Comisión de Equidad de la Mujer. ¿Qué decir frente a eso? ¿Es un hecho importante? ¿Cómo se va a manejar de aquí en adelante todo este tipo de procesos en incluir a la mujer como debe ser? Bueno, primero saludar a cada uno de los medios de comunicación. Qué grato poder tenerlos hoy en el Consejo Municipal de Yopal, como siempre lo ha venido sucediendo. Y por supuesto, a través de cada uno de sus medios, saludar a los ciudadanos del municipio de Yopal y al departamento de Casanare. Muy bien, como lo decía Sumerce Bosquitar, acabamos de dar la instalación formal de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. Una comisión, en lo personal, de las considero más importantes porque nos permite seguir construyendo ese tejido social. Y como lo hemos venido profesando en este Consejo Municipal que se instaló el 2 de enero, es un consejo de puertas abiertas, íntegro participativo, donde cada uno de los ciudadanos son actores importantes, pero también merecen el respeto. Hoy quisimos tener esa instalación de la mano de muchas mujeres que han sido actores, que han sido lideresas en cada uno de sus procesos, que nos han ayudado a reconstruir la memoria, pero también a fortalecer el tejido social de la capital del departamento de Casanare. Sé que hay muchas que de pronto se nos pasó invitar, pero esto es tan solo el primero de los muchos actos y las mesas de trabajo a las cuales queremos invitar a todas las mujeres a que participen con su conocimiento, con su experiencia, con su profesionalismo, a crear esa hoja de ruta que nos permita seguir reivindicando y fortaleciendo el papel de la mujer que es el actor más importante en el desarrollo de la sociedad. Vimos a la diputada Luzmere Niño, ¿también se invitó a la actual diputada Marisela Duarte o solo fue en el rol de que la diputada Luzmere Niño también hizo parte del Congreso? No, claro, invitamos a la diputada Marisela Duarte como presidenta de la comisión, se les hizo la invitación formal e individual a cada una, entendiendo que ellas también representan gran parte, bueno me atrevo a decir, a un número enorme de mujeres y de ciudadanos del departamento de Casanare. Por eso le hicimos la invitación, sabemos que nos pueden ayudar desde su experiencia y desde su rol a fortalecer cada una de las iniciativas y vuelvo y lo digo, de esa hoja de ruta que queremos construir desde la comisión y desde el Consejo Municipal en pleno. Concejal, ¿dista su discurso con respecto a otros compañeros que han luchado, por lo menos de línea política, sobre la representatividad? ¿Cómo es el ambiente en el Consejo Municipal? ¿Es paso para todos o solo para los ganadores? Bueno, yo siempre he dicho desde el momento que tomé posición y lo primero quiero recalcar que yo vengo de un proceso de formación de liderazgo basado en el trabajo social. Yo me debo, usted lo conoce Jorge, a la lucha popular, al activismo social, educativo. Vengo de un hogar sencillo que me ha enseñado a que todos los ciudadanos son importantes. Yo no me las sé todas, pero sé trabajar en equipo y reconozco en las mujeres ese empoderamiento y ese conocimiento. Gran parte de mi equipo de trabajo son mujeres y es gracias a ellos, incluida mi abuela que es la que me crió, por quien hoy puedo estar en este escenario, representando la voz de los más de 220 mil ciudadanos que tiene el municipio de la capital del departamento de Casanare y por supuesto, este consejo tiene que ser de puertas abiertas para todos los ciudadanos del departamento, sin importar si son o no son de Yopal, todos somos ciudadanos y todos merecemos ser escuchados y representados. En ese orden de ideas, este consejo en su totalidad ha sido muy renuente en ser una corporación de puertas abiertas donde los colores políticos, las posturas políticas no pueden interferir a la hora de representar los intereses de los ciudadanos y construir la agenda de desarrollo social, política administrativa que nos permita materializar ese Yopal que todos soñamos, hombres, mujeres, niños, adultos, que hacemos parte del desarrollo y del contexto social. Concejal, y escuchando a las diferentes mujeres que participaron en esta consolidación de la comisión, hay una responsabilidad bastante alta, hay maltrato, violencia, falta de oportunidades, en fin, ¿cómo se va a trabajar en torno a no solo la comisión, sino a toda la corporación para lograr esos objetivos? Bueno, hoy el reto es poder seguir consolidando esos espacios de concertación y de diálogo que nos permitan plantear la solución. Yo creo que, y como lo decía en los pasados comicios, hoy todos sabemos cuáles son los principales retos en materia de seguridad, de equidad, de justicia y de todos los sectores sociales que son de interés general. Los problemas están identificados. Yo creo que es momento de que estas mesas de trabajo y de concertación se implementen para identificar las soluciones que nos permitan dar atención oportuna a cada una de estas crisis sociales que se vienen presentando. Desde la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, hemos propuesto crear una agenda de trabajo conjunta con los distintos sectores sociales que tengan interés directo en fortalecer y en seguir recuperando el camino maltrecho que se puede presentar en cada uno de los ejes que su merced ha sido muy enfático y en todos, incluyendo la seguridad que creo es el principal eje de interés y es lo que están reclamando todos los ciudadanos del municipio de Yopal. Dicen que el ejemplo se empieza por casa. ¿Lo han venido dando ya ustedes con ese respaldo que le dan a la única concejal de la corporación? Bueno, con la honorable concejal Karen, desde el primer día y antes de ser posicionada, todos los concejales han sido muy enfáticos y muy cercanos en presentarle nuestro respaldo y nuestro acompañamiento porque así como nosotros fue elegida por voto popular y fue elegida para representar a cada uno de los ciudadanos del municipio de Yopal. Creo, y ella lo acaba de decir en la sesión de instalación, ha sabido encontrar aliados, amigos y yo creo que en estos cuatro años que el Consejo Municipal se convierte en la casa de uno, creo que puede encontrar esa hermandad que le permita a ella materializar muchas de las ideas. Ustedes saben que ella es profesional en medicina, es una médico íntegra que ha asumido ese papel importante de ser la voz, claramente con mayor interés de las mujeres y que nosotros, ahí acompañándola hombro a hombro, sin por debajear ni mucho menos intentar victimizar su papel porque ha sido una mujer de talante, una mujer responsable y muy oportuna en sus intervenciones que se ha puesto a disposición también de nosotros y por supuesto nosotros. Nuestro papel de manera muy enfática y responsable es acompañar como compañeros empujar cada una de sus propuestas y cada una de las iniciativas que tenga por reivindicar y alzar la voz en favor de las mujeres, pero vuelvo y le digo, en favor de cada uno de los ciudadanos de la capital del departamento. Conseja, le dijo a Berenice Hernández en su intervención aquí en el recinto que están cansadas de ser las mujeres del proceso, pero procesos inactivos, que quieren ser parte de una solución programática y por supuesto eso implica recursos. ¿Tienen la agenda pensado realmente en proyectos con recursos que beneficie a la gente que llegue a las mujeres propiamente? Bueno, ustedes saben que el Consejo Municipal también tiene otras comisiones, como es la Comisión Primera de Planes, la Comisión Segunda de Presupuesto, en lo personal yo hago parte de la Comisión de Planes junto con la Honorable Concejal Karen y hemos venido teniendo una relación muy cercana con cada uno de los compañeros de estas comisiones. Y aquí viene lo importante y es que la Comisión de Presupuesto está integrada por cinco compañeros que han expresado de manera contundente el poder trabajar de manera articulada para fortalecer esos proyectos que desde la Comisión para la Equidad de la Mujer, pero también de la Comisión de Planes donde participa nuestra Honorable Concejal, pueda contar con esas partidas presupuestales porque, como ustedes muy bien lo han dicho y como se ha dicho en la Comisión, de nada nos sirve tener iniciativas sin una capacidad o un músculo financiero y ahí es donde viene el verdadero compromiso. Dejar las iniciativas pero también poder dejar los recursos y las partidas presupuestales para llevar a buen término todos estos proyectos que se tienen pensado para fortalecer los sectores sociales en la capital. ¿Se han calmado un poco los ánimos también en las minorías en el Consejo de Yopal que también les estaba generando un ambiente tan positivo ante la comunidad? Bueno, eso hace parte del ejercicio de iniciar. Ustedes saben que llevamos alrededor de 12 días y en ese orden de ideas hemos podido venir conociendo la forma en la que cada uno de los concejales trabaja. Unos son más calmados, más técnicos, otros más efusivos. Pero aquí lo importante y el llamado que les he hecho a cada uno de los concejales es a trabajar en equipo. El tema se venía poniendo álgido por los intereses y las posturas en materia de seguridad pero de manera responsable y oportuna yo hago parte de la Comisión Occidental de Orden, Seguridad Pública y Participación Ciudadana. Hemos venido atendiendo a cada uno de los requerimientos. Ustedes saben que los concejales que se suscitaron en medio de esta discusión solicitaron una información y de pronto por la premura o por lo corto del tiempo no se les había llegado pero yo hace poco menos de cuatro días les radiqué como miembro de la Comisión Occidental de Seguridad el informe de empalme alrededor de 337 hojas de vida del informe preliminar sujeto a observaciones por parte de la administración saliente en materia de seguridad. Esto básicamente responde a la preocupación que ellos tenían y también es un mensaje a que no se trata de estar ni en mayorías ni en minorías porque ese término para nosotros no va sino de poder tener la capacidad en tiempos de trabajar de manera articulada y poder tener la información todos. Hoy el panorama es distinto, yo creo que a raíz de la erradicación de ese informe que ha sido muy oportuna la Comisión no solo con los informes sino ustedes saben que desde el Consejo Municipal hemos venido acompañando los patrullajes hemos venido realizando las mesas técnicas de seguridad en el Morro tenemos este fin de semana en el sector de Morichal y así mismo vamos a estar visitando cada uno de los corregimientos donde nos inviten y donde por supuesto identifiquemos que es necesario que este Consejo de manera descentralizada junto a la administración y los actores que tengan interés en cada uno de los sectores puedan asistir. Bueno, ¿y qué decirle a los ciudadanos que a pesar de los patrullajes que ustedes han tomado con las autoridades para cambiar esa percepción de seguridad en el municipio de Yopal no ha sido suficiente frente a los índices y las estadísticas que la misma comunidad conoce y que se han venido viendo en los delitos que se han incrementado en este año? Pues claro, yo lo he dicho, la seguridad es responsabilidad de todos todos podemos ser actores influyentes en la recuperación de la seguridad cada uno de los esfuerzos valen, los esfuerzos policivos, los esfuerzos administrativos y por supuesto los esfuerzos de este Consejo Municipal que de manera oportuna ha tratado de seguir llamando y fortaleciendo precisamente estas actividades ustedes saben que le hemos hecho la invitación a la gobernación de Casanare a través de la Secretaría de Gobierno el secretario Julio, el doctor Julio Ramos y todo su equipo de trabajo se ha puesto a disposición de fortalecer estas mesas técnicas que nos permitan recuperar la seguridad y la confianza en el municipio de Yopal pero también yo le hago un llamado a los ciudadanos y es que en muchos casos vemos que puede ser el miedo incluso el mismo desinterés el que no nos lleva a realizar las denuncias oportunas el que no nos lleva a poder pasar los reportes y entonces en ese orden y mi mensaje es a los ciudadanos nosotros tenemos en las manos la posibilidad de seguir y darnos la información oportuna porque la seguridad es un trabajo y es un reto de todos yo los invito a que trabajemos de manera articulada si bien somos 17 concejales los llamamos a ser la voz de los ciudadanos son más de 220 mil ojitos que tenemos en las calles y que nos pueden reportar los casos como se ha venido realizando por parte de muchos líderes sociales a quien les agradezco porque también han sido oportunos con darnos una información que nos permita llegar a puntos críticos donde se necesita la presencia de la fuerza pública